Vámonos ya con la primera historia de esta noche. Para abrir el programa, está una gran amiga a quien me da mucho gusto comunicarnos, hablar con ella, tenerla al aire. Es Etel Libertad Flores desde Zumpango, Estado de México. Sí, señor. ¿Cómo estás, Etel? Buenas noches. Buenas noches, Carmelita. Muy contenta de escucharla, de estar aquí con su auditorio. Mi amiga, los que estamos contentos. Somos nosotros, ya tenía un ratito que no te escuchábamos, ¿verdad? Así es, Carmelita, que ahora ya soy maestra, Etel Libertad Flores. Oye, pues mañana es tu día, ¿no, mi querida Etel? Sí, Carmelita, sí. Muchas felicidades a todos los maestros. Felicidades, felicidades de antemano, ya estamos a unos minutitos. Bueno, no, 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 una hora y tanto de que sea su día, pero pues qué bonito, qué bonito que haya, sin ustedes, mi amiga, sin los maestros, ¿qué sería de nosotros? Gracias, Carmelita. Pues esta noche les voy a contar una historia muy espeluznante. Yo le titularía Juego de Muchachos, Carmelita. Ok. Te comento que, pues, todos amamos a nuestros hijos, pero tengo un hijo muy especial que ha tenido muchos amigos que desafortunadamente han perdido la vida. Entonces, él me estaba contando que el último de sus amigos, en una de esas travesias en las que los chavos se meten a los cementerios, porque no saben lo que hacen realmente, a veces es un desafío para ellos, pero el molestar a los muertos tiene sus consecuencias, más cuando no pides permiso para poder pisar el campo santo. Entonces, parece ser que hicieron un reto de sus amigos de mi hijo, y al irse internando en el cementerio, pues, obviamente, me parece que eran dos, tres de la mañana, se habían brincado las bardas, y resulta, pues, que se empezaron a burlar, empezaron a invocar, este, pues, a los espíritus, a retarlos. Entonces, pues, aunque nosotros pensemos que no es así, claro que ellos se molestan, se enojan, y dicen que, este, en un momento determinado, uno de los amigos de mi hijo, se colocó encima de una tumba, y empezó a brincar, y empezó a saltar, y empezó a retar al muerto, cuando de repente, pues, cayó fulminado como por un rayo, y en ese momento se empezó a convulsionar. Cuando regresa en sí, pues, resulta que empezó a hablar cosas raras, empezó a decir que tenía otro nombre, empezó a aclamar venganza, y bueno, pues, los chavos pensaban que estaba jugando, ¿no? Este, como, pues, ya aliviánate, y cosas así, le decían, él no salió de ese trance, pues, lo llevaron a su casa, este, sus papás espantados lo internaron, pues, en el hospital. Ok. Pues, resulta que, al parecer, había sido posicionado por un espíritu de esos que habitan en los cementerios, porque recordemos que no todas las personas llegan al final de su vida en paz. Muchas personas o son asesinadas, o pierden la vida en circunstancias adversas, como los accidentes, ¿no? Y son personas, pues, que todavía tenían cosas que hacer. Entonces, ese, digamos, espíritu montó al muchacho. Eso en santería se llama montar caballo, cuando un espíritu posesiona el cuerpo de la persona. Ok. Toma posesión de él. Así es, de él, de su vida, controla su cuerpo, y, pues, el muchacho, este, nunca pudo salir ya del trance y terminó, pues, perdiendo la vida. Entonces, te quiero comentar que esos juegos de muchachos, este, hay que tener bien claro que, pues, sí, en la juventud todos son desafíos, pero cuando tú perpetras o allanas un lugar santo, sí tienes que, en primer lugar, saber que estás entrando en un mundo que ya no es de los humanos. O sea, es un lugar de descanso eterno, donde los muertos o las almas todavía penan en algunos lugares. Entonces, hace unos años, mi hijo, porque no sé, desgraciadamente a veces a los padres se nos va el hecho de estar vigilando, este, 24 o 24 a nuestros hijos. Entonces, no sé en qué andaba, pero él tenía otro amigo, otro amigo que, pues, falleció, desgraciadamente, este, estuvieron en un suceso muy dramático, en donde ambos fueron golpeados, pero su amigo de mi hijo perdió la vida al tercer día. ¡Ay, Dios! Sí, 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 este, no te cuento detalles, porque, pues, eso ya se le acabé en el morbo, pero, este, mi hijo ha dado de cuenta, Carmelita, que yo siento que trae algo. Ajá. Yo también creo que las madres, por el amor que tenemos, que es el más puro después del de Cristo, así lo pienso yo. Sí. Es que tenemos esa fuerza para poder dominar a nuestros hijos, pero mi hijo ya no dormía, y cuando lograba dormir, haga usted de cuenta que empezaba a hablar solo, y iba a la recámara. Ajá. Con los ojos, este, abiertos, se despertaba, pero era una mirada extraviada, Carmelita. Ok. Y de repente me empezaba a decir, lleva mis carritos a la iglesia. ¡Oh! ¿Se imagina usted lo que es que su hijo le empieza a decir que tiene que llevar sus carritos a la iglesia y hacer oración por su alma? O sea, sus carritos eran tal cual juguetes. Pero yo pienso que en realidad el que estaba hablando era el amigo muerto. Ok. ¿Y el espíritu? El espíritu del amigo que yo siento que hasta el día de hoy no lo deja. Ajá. Porque mi hijo, pues ya a la edad de 30 años, pues está trastornado. Yo lo dejé de ver mucho tiempo porque él vivía con sus abuelos, pero ahorita lo tuve que traer a donde yo estoy. Y realmente, pues sí, tiene conductas que como padres debemos de tener cuidado porque, pues en la vida hay muchos, como podríamos decirle, trampas, ¿no? Trampas en donde los chavos pueden integrarse en adicciones que nosotros tenemos y tenemos la obligación de ver por ellos porque yo no tengo religión, pero estoy apegada a Dios. Entonces, antier, empecé a hacer oración por mi hijo. Sí. Y en ese momento me dijo una clase de improperios que por respecto a tu auditorio, obviamente a tu persona, pues no lo voy a decir. Ajá. Pero, pero, de entre las cosas que me dijo. Sí. Es que todos, que se los va a llevar a todos al infierno, que me voy a ir yo al infierno. Entonces, dimensiona el terror en el que me encuentro. Ajá. Y, pues, yo lo único que sé es que tengo que tener fuerza, fuerza espiritual, este, y como madre, pues ver, pedir ese, esa luz en el camino que, que, porque habemos muchas madres que a lo mejor estamos viviendo un calvario con nuestros propios hijos, ¿no? Ajá, exactamente. Este, pero yo siento que mi hijo está posesionado. Me cuesta el trabajo decirlo, pero tengo que decirlo así. Yo soy maestra, tengo, tengo una licenciatura y una maestría, entonces no es fácil decirte esto. Sí. Porque va en contra de la cuestión científica. Ajá. Pero hay algo que se llama metafísica, algo que está más allá de lo físico. Claro. Y, entonces, cuando los jóvenes se integran en esos juegos como la cuisa, como el invocar espíritus, como el entrar a los cementerios, este, a desafiar a, a, a los entes o a las almas que ahí se encuentran, pues tenemos estos resultados, ¿no? Que, ¿no? Que, que hay espíritus, pues que sí tratan de posesionar y posesionan a las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las más vulnerables? Aquellas que tienen el espíritu muy débil por no tener una creencia fuerte en un poder sobrenatural, o sea, en un poder supremo. Sí, 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 sí. Entonces, quiero decirte que para mí es muy difícil esto porque, pues, digo, primeramente Dios, voy a estar bien, pero, pues, nada me garantiza que a lo mejor Dios no lo quiera, ¿verdad? Como dicen, por ahí tocó madera, que sea la última llamada que, pues, te haga, Carmelita, porque realmente sí me estoy enfrentando a algo muy, muy delicado. Y, pues, yo sé que voy a salir adelante, principalmente sacando adelante a mi hijo, pero algo que yo puedo decir es que, que vigilemos a nuestros hijos, que no echemos el saco roto si de repente los vemos hablando cosas incoherentes, porque muchas veces damos por hecho que, pues, que estaba soñando que son pesadillas, las actitudes que puedan tener, porque algo que tienen los entes es aislar mucho a la gente, el hecho de hasta ni siquiera que te quiera bañar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, lo que es suciedad, eso atrae mucho a los entes negativos. Y yo eso lo vi en mi hijo, o sea, le tuve que rogar que, pues, que se bañara, porque, pues, te puedo decir que ya llevaba más de cinco días sin dormir, Carmelita. Ok. Oye, mi querida Ethel, y ante este caso que además está tan cercano a ti, que tú temes hasta por tu vida. ¿Así es? Has buscado algo más. Tú hace un rato decías, es que en realidad no practico alguna religión, entiendo que crees en Dios, pero, pues, un poco a tu manera, ¿no? Así es. Y ante esta situación que tú piensas puede ser la posesión de un espíritu, no precisamente de un demonio. Ah, sí. No precisamente algo sumamente maligno, el mismísimo diablo que esté haciendo posesión de tu hijo, pero sí podríamos pensar en la posesión de un espíritu. Y entonces, ¿has buscado algún, no sé, algún contacto, hablando de un sacerdote, hablando de alguna persona que esté muy metida en el tema espiritual, que pueda ayudar a tu hijo? Sí, te quiero decir que me apegué a la comunidad cristiana, pero cuando yo digo que no tengo religión, pues es que no caigo en el fanatismo. Yo respeto y lo que hago es irme a nutrir de la energía positiva de la gente y también, pues, voy a dar lo mío. Entonces, al pie, pues, también te pedí de favor que pudiera venir a orar por mi hijo. Ok. Este, y oraron por mi hijo y demás. Pero, pues, después cuando se fueron estas personas, él me decía, este, es que vas a ver, yo voy a hacer lo que pasó en la casa de Anu y Dios. O sea, imagínate, entonces, y menciona lo que te estoy diciendo, que, o sea, que, no, es que no puedo explicarte, pero cierra ventanas, cierra cortinas, porque piensan que lo, porque piensan que lo están viendo. Entonces, desgraciadamente, mira, yo he estado con él, porque me decía, este, una mamá y su hija, que son brujas, vienen y me molestan. Eso me lo decía en casa de sus abuelos. Sí. Entonces, salir un día, este, primero de noviembre del año pasado, que yo recaí en la cuenta que era primero de noviembre hasta que estaba ahí, este, pues, el perro aullaba como si viera a la muerte. Y, y, y de fuera de la casa, yo empecé a orar, se cayó, se cayeron algunas cosas, pero yo al final de cuentas, pues, Dios, antes y después y por encima de todo. Entonces, me platicó de eso, no lo tomé en cuenta, porque, pues, yo pensé que eran delirios, ¿no?, de lo que él siente que trae. Y a la hora de dormir, pues, yo me acuerdo que él se quedó en la cama, yo también, este, pero ya como más entrada la noche, de repente yo vi llegar a dos mujeres, una niña y una señora ya más grandes. Ajá. Ajá. Pero hace cuenta que como si fueran morenitas, pero tenían la cara sucia, como de lodo, como los cabellos todos despeinados. Sí. Y de repente, pues, en esos tiempos yo estaba impartiendo clases de regularización. Ajá. Y se me asemejaron a a mis alumnas y les dije, ¿y ahora ustedes qué hacen aquí? Y me dicen, nada, maestra, nada más venimos a cuidarla. Bueno, pues, ya acuéstense, ya dejen de, este, ya duérmanse, ¿no? Ajá. Y la mamá y la hija se acostaron conmigo, ya después como a eso de las tres de la mañana, este, abrí los ojos y le dije, ay, qué feo, no tuve. Ajá. Y pues mi hijo ya no estaba en la en la cama. Voy a buscarlo a la sala y en ese momento mi hijo se levanta y, y pues me empezó a decir unas cosas, es que, ¿qué hiciste? Eres una bruja, ¿cómo me trajiste para acá? ¡Ay, Dios mío! Pues resulta que, o sea, no sabemos cómo llegó a la sala, y resulta que esas mujeres de las que siempre me habla, pues ellos se manifestaron porque se fueron a acostar conmigo, porque me estaban cuidando. Y pues son manifestaciones que, por ejemplo, ya estando aquí de este lado, ya en Zampango, de repente haz de cuenta que empiezo a oír los perros ladrar, aullar, donde, estando aquí ya mi hijo, que truenan la casa, truenan las ventanas. Entonces ya son manifestaciones que ya no provienen únicamente y exclusivamente de su cerebro, sino ya lo estoy sintiendo, yo lo veo, lo escucho. Pues yo no dejo de orar, Carmelita, y creo que la oración es lo más fuerte que hay. Poderosa. Así es, poderosa, porque lo que hace un espíritu con el cuerpo de un muchacho o una muchacha es este, este Carlos, no sé qué palabra atribuirle, pero mi hijo dejó de comer, no duerme, no se baña, está esquelético. Y es una cuestión que te puedo decir que se me hace un nudo en la garganta, porque si duele un ser humano que no conoce uno, imagínate un hijo, ¿no? Y luego estar viviendo esto ya más de cerca y que no se entienda el hecho de que Dios tiene que estar, o debe, como tú lo concibas, y estar en tu corazón, pues imagínate, Carmelita. Claro. Estoy aquí solita, estoy haciendo oración, hoy tuve que llamar a la patrulla porque me faltó al respeto, lo tengo encarcelado, pero aquí la situación es que, ¿qué voy a hacer con él? O sea, porque pudiéramos hablar de un estado de esquizofrenia y pues en los hospitales, pues lamentablemente por cuestiones de políticas sobran, igual en los anexos, entonces yo no dejo de hacer oración, hace ratito que escuché tu voz, mi alma se me iluminó porque tienes algo, Carmelita, y te quiero decir que eres luz y muchas gracias, gracias. No, hombre, no, hombre, de verdad, Ethel, que lamento muchísimo esto que estás pasando, ha llegado el punto a donde esto, ¿no? Has tenido que, pues, denunciar a tu hijo por las cuestiones que han sucedido, eso, ¿se haya descartado la parte mental? O sea, que haya algún tipo de enfermedad mental, ¿se ha descartado la parte clínica, amiga? Pues es que ahorita, por ejemplo, aunque yo quisiera, yo diría, ¿a dónde los llevo? ¿a dónde los llevo? ¿a dónde los llevo? ¿quién me lo puede atender? ¿cómo me transporto? Entonces. Como para, como para llevarlo a algún lugar. Exactamente, yo lo que pienso, porque también trabajo con energía cuántica, es que, pues, mis problemas se resuelven en la, se disuelven en la mente de Dios. Entonces, esto es para mí un examen, porque yo siento que la vida, o la propia vida, o alguien nos pone exámenes, pruebas que hay que pasar. Y para mí, pues, yo siempre he sanado gente que ha atendido a cientos de mujeres y de hombres con problemas familiares, este, en cuestiones, digamos, lechamánicas, ¿verdad? Porque yo, mano de diversas vertientes, pues, mi prueba más fuerte, pues, es sanar a mi hijo. Ok, sí, eso es lo importante, ahorita es la prioridad, de verdad, Etel, y, pues, vamos a hacer esto, vamos a compartirlo ahorita, aquí en el programa, que si hay alguien del otro lado, y no hablando solamente de un tema espiritual, o sea, no aislándonos a que esto sea una posesión espiritual, una posesión de algún espíritu que está ahí con tu hijo, También hablando de un tema, ¿por qué no?, que siempre he dicho, hay que primero descartar la parte clínica, el que no tenga ningún tipo de enfermedad, que al final se podría controlar, o con ciertos tratamientos, ciertos medicamentos, terapias, etcétera, cuando ya se rebasa esa parte y dice, pues, la medicina ya no tiene nada que hacer, Ya hizo todo lo que podía y no se resolvió el asunto, pues, entonces, si vamos a buscar que alguien nos ayude en el campo espiritual para poder liberar a tu hijo, por ejemplo, entonces, vamos a buscar aquí algún tema, alguien que nos pueda recomendar, algo, algo en donde podamos ayudarte, mi querida Etel, para que tú también estés más tranquila, mi amiga. Gracias, Carmenita, pues, nada más pedirle a tu auditorio que si hay algún centro de desintoxicación o alguna clínica que pudiera ser del gobierno, pues, si me pudieran, por favor, ayudar, porque, pues, yo estoy sola, y aparte de siempre, o sea, pero mira, digo, no me voy a poner ahí a llorar, yo sé que siempre hay una solución para todos, Carmen. Sí, ya verás que sí. Hace un rato tú me comentabas algo, pues, con respecto a mí, y yo te dije, sí, yo estoy confiada también en que las cosas van a ir bien, van a mejorar, y lo mismo, te lo digo a ti, mi amiga, sé, escuchándote, que todo va a estar bien. Tú no te preocupes, Etel, porque las cosas se van a mejorar, te lo puedo asegurar, yo así lo siento. Así es, Carmenita, muchas gracias, y solamente quiero decirte que hace rato estaba tan angustiada, y de repente, este, escuché tu voz, y, y, y tienes algo, Carmenita, y, y eso yo le llamo luz. Muchas gracias, Carmenita. No, hombre, a ti, Etel, fue un gusto hablar contigo, y gracias por compartirnos esto, que también yo sé es difícil, porque es muy familiar, pero gracias por, por ponerlo aquí, y si hay algo, amiga, créeme, que yo inmediatamente me voy a comunicar contigo, si sabemos alguna cuestión. Te agradezco mucho, Carmenita. A ti, amiga, mucho éxito, ¿eh? Así sea, gracias, Carmenita, recíproco. Gracias, amiga, cuíateme mucho. Así nos enlazamos con mi querida Gabriela Hernández hasta Morelia, está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo estamos, Gaba? Buenas noches. Hola, Carmenita, buenas noches. Pues acá desde Morelia saludándolos, y listos para contarles, pues, una vivencia que tuve. Sí, mi amiga, muchísimas gracias. ¿Qué tal el calor por allá, Gaba? No, no, no está horrendamente horrible, pero bueno, pues, es lo que conseguimos los humanos a no cuidar el planeta. Ay, Dios mío, eso sí, eso sí, así es que pongámonos, dicen por ahí, pongámonos trucha. De verdad, cuidemos el agua, cuidemos el no contaminar este, pues, ahora sí que cuidar el agua, el no tirar la basura en la calle, porque de verdad estamos en una crisis que nunca antes se había visto. El agua aquí en Michoacán, no sé si han visto reportajes que el agua de Pascua se está afectando por cuestiones climáticas, y todo gracias a que, pues, no todos los seres humanos, pues, este, cuidamos el planeta, pero de verdad hay que cuidarlo para el futuro de nuestros hijos, de nuestros, nuestros futuros, nuestros sobrinos, lo que tengamos. Exactamente. Porque de verdad va a ser crítica la cosa. Ay, Dios. Sí, 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 eso sí va a ser una historia de horror, de terror, de todo junto, de suspenso y demás, así es que evitemos llegar a eso y cuidemos nuestro planeta, mi querida Gaf. Pues, con este calorón que está por allá en Morelia, pero también aquí en Metepec, no te creas, también hace calor. Sí, me imagino. Bajemos un poquito la temperatura con eventos sobrenaturales, porque dicen, dicen que cuando algo se está manifestando desde el más allá, cuando se está apareciendo un ser de otro mundo, de bajo astral, baja la temperatura, ¿verdad? Sí, sí, esperemos que no sea mi caso, porque aquí, de hecho, es el suceso, es aquí en casa, en su humilde casa. Gracias. Y pues, esperemos que no salga a decirme, bueno, pues, me estás mencionando, aquí estoy. Hablando del rey de Roma. Sí, 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 el rey de Biasoma, bueno, pues, sí, Carmenita, pues, vamos a empezar a contar esta terrorífica. Bueno, no sé, no sé si es terrorífica, yo creo que más bien es algo triste para mí, pues, algo también traumático un poco, pero bueno. Le voy a poner un poquito de, voy a cambiar de nombre, las cosas, y voy a cambiar un poquito las cosas, ya que no se pueden decir tal como son. Ok. Porque una no sé si es terrorífica en la radio, y otra es que, pues, tampoco, no, no, no debemos de poner las cosas tal como son. Pero voy a disfrazar un poquito la historia, pues, para que, para que me entienda. A ver. Pero, pues, lo que me pasa, pues, fíjense, fíjate, Carmenita, bueno, fíjense, también las revistas hechas por allá. Sí, sí. Este, que hace mes y medio, yo, este, en el mes de marzo, en el mes de marzo, para hacer los precios, pues, me llama una amiga, y me dice, este, hola, amiga, ¿cómo estás? Tal, 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 le voy a poner un nombre, le voy a poner la susodicha, para equivocarme, ¿no? Las susodichas. Sí, sí. Ajá. Este, oye, amiga, dígate que, este, fíjate que estoy en Soledad, y bla, 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 ya. Ah, sí, pues, ¿puedo volver mañana? Sí, está bien. Así pasó. Ajá. Le dice, sí, Juan, este, sí. Y luego me llama y me dice, ¿sabes qué? Siempre no te voy a poder ver, porque voy a entrar a trabajar. Este, y le digo, ah, está bien, no te preocupes. Ajá. Y luego, a poco ratito me llama, ya al día siguiente, pues, le llama del día siguiente, otra vez, otro, otro poquito, ¿sabes qué? Vente, vamos a comer camarones y todo. Hijo, le puse alérgica, no le hagas, cómete algo, una tostada, un pescado, así. Ahí estuvimos conviviendo. Ajá. Para eso iba a ser cumplido de una amiga, muy querida mía. Y, este, y le digo, oye, fíjate que, no te pongas triste, amiga, no seas sencilla. Ya, este, para hacerse la larga, se me dice, este, ay, pues, es que, pues, ya, sabes cómo son las cosas. Le dije, no, no te preocupes, todo tiene solución de la muerte. Tú, todo tiene solución. Mientras vivamos y respiramos, todo, todo tiene solución de verdad. Ajá. Y dice, ándale, vamos, güey, no sé si, perdón por la palabra, vamos. No sé si, aguaciezas, vamos, vamos. Y ya dice, bueno, sí. Entonces, aquí a los padres, por nosotros está. Le tomé un par de cervezas en su casa, como vivía, tenía su casita aquí a tres calles. Ajá. Pues, me tomé una cerveza y luego me vine, me bañé y todo y me alisté para irme a la convivencia con mis amigas y con las amigas de ella. Sí. Ya, en eso ya fuimos y nos reunimos en un lugar, en un punto medio. Nos reunimos, nos estuvimos buscando barrecitos, pues, nada, nada, nada. Entonces, luego ya el último día, pues, este, ya no sé, hubo lugar y ya nos, este, nos ahí nos acogimos, pues, a celebrar este, el cumpleaños de mi amiguita. Ajá. Y ella la veía triste, triste, triste. Le digo, alejate, ¿por qué ella era de, es de sonrisa triste o, bueno. ¿Cómo? ¿Semblante, semblante triste? Semblante triste, ya está. Ajá, era de sonrisa triste. Entonces, así, y ya este, al día siguiente, pues, ya terminamos y todo, se acabó la celebración, la dejamos en su casa, me gano en mi casa, todo el mundo a su casa, y ya. Y le dije, a ver, ¿cuándo nos volvemos a ver? Porque era una, esa, esa amiga, amiga, pero, era amiga de vernos como dos veces por año, cada, millones, lejísimos, pues, del día que nos veíamos. Ajá. Y el día que nos veíamos era para comer, y así. Y entonces, porque yo me dedico, pues, soy comerciante, me encargó algo del comercio, me dice, ¿sabes qué te encargo eso para tal día? Y al final supe que se arregló con su pareja, y ya, así quedó. Ok. Yo un día, viene y me toca a las cuatro y media de la madrugada. Le dije, ¿quién me toca a esta hora? Pues, si a mí nadie me visita, mis hermanos me avisarían. Ajá. Y viene y me toca, y yo, ¿quién? Yo, la susoricha, ajá, y la susoricha. La susoricha. La innombrable. La innombrable, sí, este, ábreme, ábreme, güey, ¿qué pasó? Y venía así con una blusita y con un pan frío, o sea, venía frío. Venía de allá de los bombos de donde andaba trabajando. Ok. Este, este, porque había trabajado en el gobierno. Bueno, este, y entonces ya le digo, ¿qué pasó? Dice, es que me peleé otra vez con mi pareja. Y digo, ay, pásate, ay, ya. Pásate, cabrón, y me lo dije. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pásate, canita, mejor. Le dije, ¿te quedas en la recámara de atrás? O sea, no, dice, aquí no quedas contigo. Le digo, ándale tú. Le digo que, que platico, que platico. Y ya me empezó a platicar. Y así quedó. Este, ese día, este, agarramos y nos dimos, este, yo trataba como de distraerla. Sí. Para que ella, su mente se tranquilizara y pensando que las frías llegara a algún arreglo, ¿no? Y ya, así, empezamos y así. Y luego ya, este, ese día nos fuimos a, había una feria pequeñita aquí en el trastornamiento y nos fuimos, pero la pasamos muy guay y todo. Y entonces ya luego, al día siguiente, dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque me toca ensayo de no sé qué. Y dice, no te preocupes. Al sí que te, te volví a reconciliar con chica. Es decir, no te preocupes, amiga. Uy, sí, puedes arreglarte, qué bueno, me da mucho gusto. De verdad, te doy tu operación que te va a dar muy bien. Sí. Pero ya, trato de llevártelo a ganar. Ya di mis consejos de, de, de viejita, ¿no? Porque yo y más bueno. Y así, bueno, pues ya, así pasó. Se fue y, este, ese día hicimos caldo de camarón. Y llegaron compañeros de ella, ¿cómo? Comieron y todo. Y se fue. Y me dijo, oye, te encargo lo de comercio, de cosas que me había encargado, pues, de lo que yo vendo. Te encargo. Ah, sí, está bien, no te preocupes, con un hija, tal, ya te lo tengo. Bueno, pues, pasó una semana. Y me dijo, oye, ya tienes un encargo. Le dije, hijo, ¿le sabes qué? Ya te estuve esperando. Ya los vendí. Y ya me dice, sí. Bueno, entonces, yo había sido, este, porque soy coreógrafa. Quince años. Llevar de quince años. También me dedico a eso. Entonces, ella me había encargado que le sacara un trabajo de una amiga de ella de unos quince años. Le dije, así. Le dije, mira, el domingo son los quince años, vas a venir, el sábado. Me dijo, sí, ahí nos vemos el sábado. Bueno, que llegó la hora de los quince años, nunca llegó. Ah, sí, pasó. No llegó. Luego, al día siguiente, me dice, este, me habla. Ah, para eso, una semana antes de los quince años, viene, y el día que te viene, se me dice que si le había conseguido el encargo, el encargo de los artículos que me había encargado, viene, pues, se chica. Y no se pasaron. Aquí en la puerta se quedaron y me dice, hola amiga, viene por mi encargo. ¿Qué crees? Pues ya lo vení, pues que vas a ir a venir, ay, amiga. Bueno, te lo encargo para el día de noche, para el día de los quince años. Sí, ¿sabes? Ese día me dio un abrazo, un abrazo que nunca me había dado. Ok. Me dio un abrazo. Y ya la abracé, la abracé, pero me dio un abrazo apatachador, así como que no se quería despedar. Yo no se quería desprender de, 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 después yo le dije abrazo. Y pues, no, si yo normal, pues me pareció raro, porque tú le dije, así la abrazaba, pero así equis, ¿no? Y este, y ya me dice, tu pareja, oye, te lo encargo, te lo encargo, dice, cuando te venga pa' acá te lo encargo, y ya le dice, no, hombre, ya ni toma, ni bebe, ni nada. Ella es bien agurrida, dice. Digo, no, pues es que ya estoy vieja, y ya no, pues ya no aguanto, le digo, ya no estoy pa' en los trotes, ya, ya me siento, y yo, bueno, pues ya, así se va. Se llega el día de los quince años, no se va a dar. Al día siguiente, me llama como a las cuatro de la tarde. Y pues los meses anteriores, yo no había hecho nada como para conseguirle los artículos que le había encargado. Como que no me había ya esmerado tanto. Y ese día, me dice, fíjate que ya, ya tienen los artículos legítimos, no se han podido vender, pero espérame tantito, ahorita te los consigo. Ya me moví mal, sol y tierra. Y este, y le conseguí a una hora después lo que me había encargado, y ya me quedé de ver con este, unos parientes que me han mandado para recoger los artículos. Y ya, este, me los manda, y ya me, la última llamada de ella, fue como a las cinco, quince. Y así. Y le mandé mensajes, y le dije, gracias amiga, por recomendarme para mi venta de artículos. Dice, no, gracias a ti por conseguirme, y ya. Me gusta. Y ya, este, y así quedó. Y pues, ya no, pero ya, al día siguiente, la persona que le había enseñado a unos quince años, este, que era amiga también de él, me llamé, me dice, oye, amigo, ¿qué es lo que es lo que es? Y la, que era una forma cruel, 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 porque, este, pues, y ahora sí que su trabajo era cuidarnos a la ciudad, pues, cuidarnos a nosotros. Ya, no sé si le puedo mencionar, pues no, no lo menciono, pues era proteger a los ciudadanos. Ya, más o menos, se da una idea, pues. Ok. O sea, este. ¿Tipo servidora pública? Ah, exactamente, servidora pública es la palabra correcta. Sí, ok. Y pues, día a día, pues, ellos están arriesgados a eso. Ajá. Algún contante o algo. Ya, 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 comprendo. Ajá. Y ya me, ¿sabes qué? Como a las siete de la mañana que suena mi teléfono, y yo estaba bien dormida, porque se me había desvelado por las fiestas. Ajá. Me dice, fíjate que pasó esto. Yo dije, ay, no, no es cierto, pues, si yo ayer hablé con ella, ¿cómo crees? Claro. Y fue una, 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 pues, una muerte muy cruel. Sí. Uy, Dios. Muy cruel. Ajá, fue algo muy feo, o sea, lo que les pasó y todo. Y ya, así quedó. Ajá. Entonces, para, para ese entonces, pues, yo, pues, decía un homenaje y todo, y, pues, fui a su, a su funeral y todo, pues, o sea, al día siguiente, pues, yo no la podía creer que yo horas atrás había yo hablado con ella y todo. Ajá. Había hablado con ella y todo y, este, y, pues, así. Entonces, ese día ya llegué ya acá. Y como a mí se me quedó muy clavado el, el hecho de que ella había dormido en casa, yo sentía la presencia, Carmen. Sentía su presencia, sentía, sentía su presencia y del lado de la cama donde se quedó conmigo, yo sentía ahí que ella estaba ahí. Y no estaba yo a gusto, no estaba a gusto. Ok. Sentías de alguna manera su presencia. Sí, ajá, o sea, yo sentía su presencia, o sea, todo este, les tuve que contar este enlace para que más o menos entendieran la historia. Entonces, este, bueno, pues, yo, este, pues, yo le decía, pues, ¿qué, qué hago? ¿Qué, qué, qué? Dime, ¿me quiere decir algo o algo? Pero, pues, tampoco, pues, tú sabes que de esos casos, pues, uno no sabe todo. Uno sale caminando y no sabe si va a regresar a casa, ¿no? Conto y más ellos que son servidores públicos. Entonces, este, así quedó. No, hombre, Carmelita, varias veces me cerraban la puerta de la casa. E incluso, antier, no, ayer estábamos con mi hermana, incluso ella fue la que le hizo un caldo a la, a la, a la, a la, a la, a la, inombrable. Inombrable. Esa. La suzodicha. La suzodicha le hizo el caldito de camarón, este, y le, y, y otra amiga que estaba aquí le hicieron ese caldito. y mero estábamos aquí platicando cuando nos cierran la puerta de la habitación y nos quedamos las tres viendo y dice es que no es la primera vez que me lo hacen y era temprano, era de tarde y era con calorón como que dijera que hacía egres, pues no no tanto no, 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 no hacía nada egres porque era calor era calor, o sea había calor, no había viento, no había nada este no sé, creo que las cosas truenan cuando hace calor, ¿no? los muebles de madera, pero no, ni siquiera era eso, simplemente la puerta la cerraron la cerraron como si nada nos quedamos viendo y le digo a mi hermana hermano es que ya me lo han hecho varias veces a mí pero pues yo pensé que era el viento entonces no dices que a mí también ya nos pusimos a pensar en pues este en paz de cáncer mi amiguita sí, 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 sí oye, pero ella era muy joven, ¿no? sí, tenía treinta y treinta y tres años no, muy muy joven y esto pues en en su servicio en lo que ella estaba haciendo, ¿no? a lo que se dedicaba sí, sí, incluso incluso a su pareja también fue una de las que falleció entonces fueron las dos fueron los dos juntos ajá ok, mi amiga híjole, pues entonces digamos que de alguna manera pues como que se les manifestó desde el más allá no sé qué era o era casualidad o no sé pero el el chiste aquí era que yo senté la presencia y la verdad este se me cargó mucho ajá y yo de hecho quise verla para para que no se me cargara tanto dije no, pues ya viéndola no se me va a cargar tanto pero no fue al revés porque yo necesito ver a los dispositivos para que no se me cargue ajá entonces esta vez no fue así al verla fue una impresión porque la vi yo la había visto una semana antes el mismo día pero una semana antes ajá o sea un domingo de un domingo atrás y ella falleció un domingo después ajá entonces este me quedé así como que fue mucho la impresión y más de la manera pero pues en ese trabajo pues así pasó el tiempo ¿no? entonces pues fue tanta mi impresión que no sé si era mi sugestión o no sé si era mi idea que yo sentía aquí la presencia yo sentía y sentía como pesada la casa sentía como triste sentía como como a pesar de que no la frecuentaba tanto pero me dolió mucho su su la forma en que ella se fue porque fue una forma muy pues como que muy espontánea espontánea sí 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 estuvo estuvo tremendo son de esas muertes digo en todos los casos así sea una muerte anunciada como en estas pues cuando las personas se van desgastando tanto en años que al final dices pues es un hecho que en cualquier momento puede morir eso duele duele también duele muchísimo pero cuando está la persona viva la acabas de ver y a los cinco minutos falleció porque se cayó y se pegó en la cabeza no sé cosas así es cuando dices cosas que pasan claro pues ahí está mi querida amiga esta historia por aquí estamos en los en el minutito final del programa pero yo te agradezco que nos lo hayas compartido interesante esto que ocurrió Gaby y un mensaje que yo lo agarro de ella vivan la vida como si fuera el último día día a día vivanlo sonrían siempre digan ese te amo a sus seres queridos nunca se vayan enojadas con sus parejas con sus hermanos de verdad la vida es tan maravillosa y hay que vivir cada segundo porque no sabemos en qué minuto ni de qué forma se nos va a arrebatar exactamente hay que disfrutar cada momento si hay que nunca hay que quedarnos con ganas de nada que si se nos atojo un elote y traigo 10 pesos pues me compro 10 pesos del elote mañana regresará el dinero exactamente mi amiga muchísimas gracias por habernos acompañado no me cuelgues por favor te paso a producción mi amiga gracias 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 a ti mi querida Gaby